Para ser perdonado por Cenicienta, el esposo tomó la iniciativa de disculparse con ella. Pero ¿quién iba a pensar que Lyra no aceptaría? Lo que vivió no fue solo una disculpa. La tortura y la culpa que una vez soportó estaban profundamente arraigadas en el corazón de Lyra. Habiendo dicho eso, estaba a punto de irse. Owen quiere consolarla, pero al final todavía no tiene el coraje para enfrentarlo. En ese momento, Lyra estaba muy indefensa. Si Owen hubiera hablado antes, su relación no habría sido como es ahora. Pero cuando Lyra salió de la habitación, todavía no pudo contener las lágrimas. Sabiendo que Lyra estaba afuera, Owen se armó de valor para abrir la puerta, pero solo vio su espalda. En este punto, Owen no sabía la razón por la cual Lyra tuvo tal reacción. No solo por la disculpa tardía, sino en parte porque el sentido de superioridad de Owen la hace inaceptable. Espera poder llevarse bien con Owen por igual. Después de eso, Lyra entró en la cocina y escuchó a alguien hablando de Owen. Justo ahora cuando la criada estaba limpiando, encontró a Owen muy deprimido, como si algo malo le hubiera pasado. Nunca lo había visto tan deprimido. Estas palabras fueron escuchadas por Lyra. Solo podía fingir que todo estaba bien, luego tomó la comida del niño y se fue rápidamente. Pero cuando le dio de comer a Emir, sin importar lo que dijera, el niño la dio la cabeza y no respondió. Esto dejó a Lyra muy confundida, preguntándose qué hizo mal. Al ver la expresión triste de Lyra, Emir se puso de pie, tomó su mano y dijo. Mamá, no estés triste, comeré bien. Entonces los dos se abrazaron fuertemente. En este punto, Leila encuentra a Owen y le pregunta qué pasó. Conoció a Lyra y la encontró muy triste. Antes de irse, Leila dijo eso. No creas que esa chica no sabe nada. Incluso si finge ser buena. Luego Leila se va, dejando a Owen pensando en cómo manejar su relación con Lyra. Como esperaba Leila, por eso Lyra estaba triste, pero no lo dijo. Este niño será el punto de inflexión para su reconciliación. Y con la ayuda de Leila, creo que las cosas pronto cambiarán para mejor. Mientras Lyra alimentaba a Emir, Leila entró lentamente. Ella no sabe qué pasó entre los dos, pero sabe que no están satisfechos el uno con el otro. Las palabras de Leila hicieron que Lyra pensara un poco. Lo que acaba de decir podría haber sido un poco duro para Owen. Sintiéndose un poco culpable, Lyra respiró hondo y luego entró en la habitación. Ella dijo que cocinó sopa para el niño, y Owen puede comer un poco si tiene hambre. Aparentemente, esta es su forma de darle a Owen algo de felicidad. Cuando Lyra estaba a punto de irse, le pidieron que se detuviera. Owen le dice que no se avergüence de sí misma. La razón por la que regresó a la mansión fue para cuidar de Emir. Entonces ella no piensa en otras cosas. El personaje de Owen es un hombre íntegro. El anciano apareció de repente en la mansión, con dos propósitos para esta visita. Primero, vino a visitar al niño enfermo, por lo que el anciano le trajo un regalo especial. Mirando los juguetes que trajo el anciano, Emir estaba muy interesado. Por la reacción de Lyra, el anciano supuso que había un problema entre Lyra y Owen. En ese momento, el anciano se acercó solo a Owen, pidiéndole que se pusiera en los zapatos de Lyra. Si fueras Lyra, perdonarías fácilmente el no. Así que no fuerces nada. Por favor mantén la calma y trátala con un corazón sincero. Creo que después de un tiempo, Lyra cambiará su actitud hacia ti. Antes de irse, el anciano vino solo a buscar a Lyra. Lo que hizo Owen estuvo realmente mal, pero el anciano lo ha visto crecer desde una edad temprana. La naturaleza de Owen no es mala, pero a veces es terco al manejar las cosas. No sabe cómo ser flexible y no puede expresarlo claramente. Pero el anciano también sabía muy bien que si Lyra no podía perdonar a Owen, solo temía vivir en la miseria para siempre. Estas palabras tocaron mucho a Lyra. Luego fue a la oficina, lo que puso a Owen un poco nervioso. Lyra es la primera en romper el silencio, y dice que sabe que Owen se arrepiente. Ahora ella acepta oficialmente su disculpa. Owen estaba completamente conmocionado por esto. Durante el día son una pareja amorosa, pero por la noche duermen separados. Sin embargo, Owen todavía está muy feliz, solo porque Lyra finalmente lo perdonó. Owen mostró una sonrisa perdida hace mucho tiempo. Mientras que Lyra mira una foto de su mejor amiga muerta, y se dice a sí misma que debe proteger todo sobre ella. Cuando Leila llegó a la oficina, vio que la expresión de Owen claramente había cambiado mucho desde antes. Ella le preguntó qué pasó, pero él solo se rió. Cleber Leila no habla mucho, sabe muy bien que la felicidad de Owen debe tener la razón de Lyra. Sin saberlo, Lyra se convirtió en quien controlaba la atmósfera de la mansión. Pero la escena de ellos hablando fue vista por Eda, su corazón lleno de celos hacia Lyra. Estaba a punto de regresar a su habitación cuando se encontró con Esra. Aprovechó esta oportunidad para hablarle mal de Lyra. Parece que en esta mansión todos son engañados por Lyra. Primero finge salir de la mansión para llamar la atención de Owen. Luego usó al niño enfermo para volver. Y estas palabras hicieron que Esra pensara más. Luego, la señorita E, E se va enojada, triunfante. Esra va a ver a Leila a solas, y le aconseja que se mantenga alejada de Lyra, y que no esté con ella todo el tiempo. Al ver la actitud seria de su madre, Leila no entendía por qué le guardaba tanto rencor a Lyra. Esra llama a Lyra intrigante y está jugando con los sentimientos de todos. Leila no entendió. Pero sin importar lo que dijera Esra, no podía afectar su relación. Leila había considerado durante mucho tiempo a Lyra como su familia. Por casualidad, Owen entró en la habitación y vio la escena feliz frente a él. Esta es la vida que deseaba desde hace mucho tiempo. Entonces los tres sacaron al niño a jugar. Owen miró a Lyra, Leila se conmovió un poco al decir que esta es la forma de una familia. Los delfines en la distancia llamaron la atención de Emir, por lo que Owen y Lyra se pararon detrás del niño. Sin embargo, Eda en la mansión estaba muy molesta en este momento. Ella le pidió a Owen que saliera muchas veces, pero él se negó. Y ahora lleva a Lyra a la playa. No pudo evitar quejarse con su madre. La madre le dijo que se calmara, que no se apresurara. Mientras haya Esra en la casa, Lyra no tendrá una vida feliz. Aparentemente, los dos todavía estaban investigando cómo lidiar con Lyra, pero ella no estaba al tanto de todo esto. Con la ayuda de Emir, todos disfrutan de un momento feliz. Entonces Leila sugirió tomar una foto. Aparentemente, ella puso a los dos juntos a propósito y dejó que permanecieran juntos. Bajo el mando de Leila, Owen miró a Lyra con cariño. Ahora los dos se miran, el efecto es muy bueno. Después de eso, Emir comenzó a apoyarlos y tomó la iniciativa de tomarlos de la mano. Caminaron lentamente hacia la playa y jugaron en el agua con diversión. Esta vida aparentemente ordinaria era el sueño de Owen, con su familia y su amada mujer a su lado. Ahora que lo pienso, se quitó los zapatos y caminó descalzo hacia el mar. Aparentemente por el chico se unieron más. Lyra perdonó a Owen, lo que también explica que tiene la intención de dejar atrás los malos recuerdos del pasado. Lo que Owen quiere es empezar una nueva vida. Hoy es muy importante para él, sobre todo si consigue el corazón de Lyra. Al ver eso, Leila se llevó al niño para darles la oportunidad de estar solos. Owen dudó mucho tiempo y felicitó a Lyra por lo hermosa que está hoy. Estas palabras hicieron que Lyra se sintiera un poco avergonzada, estaba a punto de irse pero Owen la detuvo. Él extendió su mano para cepillarle el cabello, pero ella lo evadió y usó la excusa para ayudar al niño a recoger piedras. ¿Cómo pudo Owen darse por vencido tan fácilmente? Siguió buscando temas a seguir después de Lyra, rara vez tenían oportunidad de hablar. Coincidentemente, Lyra vio varios fragmentos y quiso volver a armarlos. En ese momento, los dos comenzaron a buscar tesoros en la playa como niños. Pero al final de la búsqueda, todavía faltaba una pieza del rompecabezas. Owen recuerda sus experiencias recientes y le dice a Lyra que los rompecabezas son como los humanos. Si no puedes encontrar a la persona en tu corazón, estará incompleto para siempre. Frente a Lyra, sacó la última pieza del rompecabezas y Lyra de repente habló. No importa cuánto lo intentes, las piezas nunca estarán intactas. Sin embargo, Owen se opuso, pensando que mientras encontraran la manera, podría volver a su forma original. Al mismo tiempo, todos en la mansión tenían sus propios planes. Eda comienza a decir que Lyra es realmente buena. Parece que ella es la dueña de la mansión, no solo se casa con un sirviente, sino que incluso Owen debe obedecerla. Al escuchar eso, Esra casi se vuelve loca de ira. Después de un día, algunas personas regresaron a la villa. Owen mira la foto que tiene en la mano, este es su día más feliz. Cuando está de buen humor, hasta el café que hace otra persona sabe mejor que de costumbre. Este tipo de comportamiento inusual, incluso algunas personas no pueden evitar quejarse. Ya sea un problema de café o un problema de personas. Owen sacó el marco, puso la foto dentro y la colocó sobre su escritorio. Entró Lyra, dijo que Emir se había divertido jugando hoy, bajó la cara y no pudo evitar reírse. Sin embargo, en este momento, alguien envió una carta. Owen miró más de cerca y resultó ser un acuerdo de divorcio. En el siguiente episodio, Owen entendió mal a Lyra. Después de firmarlo, los dos tuvieron una discusión. Pero Lyra desconocía por completo que era un complot de Eda.